Quisiera que me dijeras Cosas bonitas en este día Que salieran de tus labios Todo lo que te has guardado Las cosas de amor que tú sientes por mí Por mí Bonito, fuera muy bonito Que tu cariño me lo demostraras Un mensaje, una llamada Para decirme te extraño Te quiero, mi amor, te amo Muero por ti Por ti Un sueño Solo es un sueño Pero en los sueños no hay barreras para el amor Un sueño Como en un sueño Con un final feliz para los dos Y que nunca me despertaran Me gusta mirarte locamente enamorada De mí Y por fin Tu enamorada Y yo el hombre más feliz Oh, yeah Somos se me change Cos this no happen normally Yeah, loyally So me love you royally I always wanna express myself to you Knowing a song, it's happening finally Salarita Bonita Feliz Me Girl, I need you Dem a one in a me layer You a one of a kind You not cheap, you not cheat One man at a time Yes, I saw your design Empress divine Dem want you bad Bad means stimulate your mind Beautiful, intelligent, charisma, sex appeal Yes, ma love it when ma touch you How the texture feel Yeah, bonito Yeah, bonito Yeah, bonito Every day I feel like the first day on the medium Yeah, bonito Yeah, bonito Yeah, yeah Yeah, yeah Girl, I'm so happy to meet you Un sueño Oh, yeah Solo es un sueño Pero en los sueños No hay barreras Para el amor Un sueño Como en un sueño Con un final Feliz Para los dos Oh, yeah, yeah Y que nunca Me despertará Porque me gusta verte locamente enamorada Ay, de mi Y por fin Tu enamorada Y yo el hombre Más feliz Me love the Correcto Uh, yeah, ya Oh, yeah, yeah, yeah Oh, boy Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, ya Ella esta enamorada de mi Yo lo se, yo lo se Yo lo se, yo lo se, yo lo se Chronicles Me love Me love Me love Yeah, from Jamaica to Mexico From Jamaica to Mexico